La cetrería es uno de los métodos de caza más antiguos de la humanidad y hoy en día representa un medio natural para poder controlar la fauna nociva en industrias y aeropuertos en el mundo, según explicó el experto Javier Torres Valencia. El criador y entrenador de aves rapaces nativas señaló que la cetrería o volatería es un deporte donde se utilizan aves de la región, como las aguilillas con la roja, para cazar roedores o aves pequeñas, pero la práctica es muy concurrida en el ámbito de la industria. Por decir en los aeropuertos, pues dependiendo aquí en el aeropuerto Hermosillo era aves que pasan y se impactaban, parvadas de aves, se impactaban, entonces por un medio natural es un depredador natural de la fauna los ahuyenta. En fábricas maquiladoras, por ejemplo, que tienen problemas con palomas, pichones, también se aplica y por un medio natural se ahuyenta. El volatero platicó que la cetrería nació en el año 2000 a.C. en Asia Central, y es un deporte que fue practicado por la nobleza de la Edad Media, donde las aves rapaces fueron las primeras armas del hombre. Fueron las primeras armas del hombre, antes de que se inventaran las armas de fuego se cazaba con las aves rapaces, con lo que cazaban se alimentaba la gente. Las aves de rapiña por naturaleza son carnívoras y se alimentan de fauna nociva para el ser humano, están en la cúpula de la naturaleza y ayudan a balancear el ecosistema, exterminando plagas de roedores como ratas, ratones y otras especies. Javier Torres Valencia, originario de Morelia, Michoacán, contó que desde temprana edad tuvo gran afición por las aves de rapiña y decidió adentrarse en el mundo de la cetrería, documentándose con su primer libro alusivo al tema, escrito por Félix Rodríguez de la Fuente. Fue desde entonces que se dedicó a la crianza y entrenamiento de dichas aves convirtiéndose en experto en el tema, siendo el único en Sonora dedicado a dicha actividad. Algunos ejemplares sí se entrenan, de hecho en el argot cetrero, acá al conero, el ave que la entrenas pollita, que bajan del nido, que te llevó a tus manos del nido, se le dice niego y tiene un comportamiento diferente a los adultos, como el que traemos, ahorita lo vamos a ver, que pilla al ser humano, se impronta al ser humano y se siente como un humano. Desde la primera etapa de entrenamiento, el aguilucho se acostumbra a estar entre las personas, según comentó el entrenador, ya que el adiestramiento se realiza en lugares públicos y que el animal pueda perder el miedo al ser humano. El profesional en bolatería destacó que las aves entienden qué es lo que se debe comer y qué no. A veces se usan perros entrenados y el ave entiende que el perro nada más le va a buscar las presas y ella las va a cazar. Por eso, cuando se pide el apoyo en empresas que tienen problemas con pichones o parvadas de aves que invaden los aeropuertos, el experto dijo que las aves saben solamente que esa es su presa y por naturaleza no atacarán a ningún otro ser que no esté en la cadena alimenticia. Con información de Jorge López para El Imparcial.com, Daniel Ríos.